Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bueno, tienes un acuario marino de menos de 100 litros y ya te aburriste de verlo con un solo pececillo. Dices, bueno, yo quiero algo más, que se vean más peces, ¿qué puedo meter? Pero, pues, este sería una muy buena idea. Un grupo de payasos, miren qué bonitos se ven. Y estaría padrísimo tenerlo ahí. Pero, pues, a lo mejor los payasos ya son muy comunes y ya es algo muy visto. Y a lo mejor ya hasta tienes payasos. Y bueno, siempre, después de unos años, podrán tener problemas haciendo parejas. O tal vez ya te cansaste de los cardenales de Bangay, que no son tan emocionantes. Blancos y negros, no son los peces más coloridos para el acuario marino. Pero, podrías tenerlos. Podrías tenerlos tranquilamente en ese acuario. Y junto con algunas otras especies, ser bastante entretenido. Gobios ya los vimos. Gobios ya los vimos en el video anterior. Gobios neón, como este. Un color bastante llamativo. Ese azul con negro se ve muy bonito. La verdad es que sí se ve un pez bastante bonito y muy llamativo. Pequeño, para el acuario de menos de 100 litros. O un gobio cabeza de cerillo, que también son bastante llamativos para acuarios pequeños. En este nanito de 18 litros se ve bastante bien, porque son muy monotorios el pececillo ahí. Y esa cabeza naranja los hace ver muy interesantes. Pero vamos a ver otros colores. ¿Qué tal este? Uno de los peces más coloridos que existen en el acuarismo. El mandarín psicodélico le llaman. Más bien, mandarín azul. Y este es un pez, es un gobio, que sí es muy, muy bonito de colores. Es uno de los peces más coloridos y retocados en el acuarismo marino. Y es este. Es la especie. Siempre me cuesta un chorro de trabajo pronunciarlas. Pero bueno, ahí está la especie. Mide 6 centímetros. Se consideran unos 80 litros como un acuario bueno. Entonces estamos hablando de peces para menos de 100 litros. Aquí está un poquito de cómo es esta especie. El problema de esta especie principalmente es la alimentación. Cuesta un poquito de trabajo acostumbrarnos al alimento seco y eso es medio difícil. Entonces necesitan comer copépodos y se recomienda un acuario que ya tenga tiempo puesto. Y que tenga mucha microfauna. Para que puedan estar picando y comiéndoselos continuamente. Entonces este es uno de los peces más bonitos que existen. También es importante ver esa aleta larga arriba. Ese es un macho. Si ponemos dos machos se van a pelear. Pero si pudiéramos tener una pareja, un macho y una hembra. Inclusive se han reproducido ya en cautiverio. Aquí lo vemos. En el acuario. Vean cómo es bastante bonito de colores. Este pez ya tiene mucho tiempo aquí. Es del decadiscos, del enemigo de decadiscos. Y estaba bien flaco pero ya se repuso. Hay otro tipo de obvios mandarines. Este es el que se dice en el psicodélico. Este es el verde. Mandarín verde. Y este mide 7 centímetros, 80 litros. Es un pez también muy parecido. Aunque menos colorido definitivamente. Pero las características son las mismas. No son fáciles de alimentar. Están comiendo algunos crustáceos. Ahí dice que comen alga. Bueno, sería bueno, interesante que comieran algo del alga de los acuarios. La verdad es que eso no me ha tocado comprobarlo. Pero se alimentan de pequeños crustáceos. Y de alga. Otra familia que podemos empezar a ver son las gramas. Las gramas Loreto, la de arriba y la malacara de abajo. La grama Loreto es un pez morado con la mitad de amarillo. Se ve muy, muy bonito. Arriba hay otra grama que es así nunca la he visto en cautiverio. Es otra más chiquita. Y aquí está la grama Loreto. Este es como el clásico morado y amarillo. Es un pez bastante adresivón. Si pones dos de la misma especie. Pero con otros peces puede tolerar vivir sin problema. Es resistente. Y se consiguen como nacionales. Otro tipo de peces son las pseudocromis. Aquí hay una que tiene la misma coloración que la grama. Amarillo y magenta o morado. Pero hay otras moradas totalmente. Hay unas azules, la flavivértice, que es esta. Azules con amarillo. Hay muchos tipos de pseudocromis. Pero estas que estamos viendo aquí son como las más pequeñas. Las que no crecen tanto. Esta es la dravensis. Muy bonitas, la verdad, muy bonitas. Son un poco agresivas. Son peces que sí pueden ser un poco agresivas en el acuario. Hay que poner una nada más por acuario. Esta es la pacagnela. Le llaman bicolor. Son dos colores. Morado y amarillo. Parecía la grama. Pero estos son peces que si ponemos más de uno, sí se van a pelear. Se pueden hacer parejas y se puede intentar reproducirlas. O sea, he logrado reproducirlas. Yo las he reproducido. Y es muy chistoso porque ahorita que estaba haciendo este video, me puse a buscar la reproducción de las pseudocromis. Miren, todas estas son pseudocromis. Esta es la Fritmani. Que es como la que, bueno, es la que yo pude reproducir. Entonces me pongo a ver la reproducción de las pseudocromis Fritmani porque quería enseñarles unas fotos de muchas crías juntas que se ven muy bonitas. Esta es la porfirios, es muy parecida. Tenemos otra bicolor aquí. Y tenemos más Fritmanis. Y les decía yo, entonces estaba yo buscando un video para poner las crías de las Fritmanis. Y me apareció en la exploración un video de cómo reproducir. Estas son crías en cautiverio. Entonces me pone, me aparece el video de cómo reproducirlas. Y cuando le doy click, se me hizo conocido. Y este es un reporte que hice yo hace 11 años con la cría de las pseudocromis Fritmani. Y ahí están mis pseudocromis Fritmani que tenía, un trío. Y esas tuvieron crías y esas sí las pude criar y sacar adelante. Entonces curiosamente me encontré en mis publicaciones de hace 12 años. Entonces bueno, esa es una de las que pueden tener en cautiverio. Son crías en cautiverio, entonces tienen mucha ventaja sobre las capturadas. Pero sí tener más de una en el acuario chiquito es complicado. Pero una estaría perfecto. Acuérdense, pues regresamos a los cardenales. Los cardenales son otra especie, otra familia de peces que pudiéramos tener en acuarios de menos de 100 litros. Bangai es el más común, o el que estamos viendo más frecuentemente. Porque además ya son criados, como les decía. Ya, afortunadamente los hemos criado en cautiverio y los estamos criando en cautiverio. Y eso nos permite tener ya acceso a peces criados en cautiverio. Entonces con mayor facilidad se consiguen los bangais. En la naturaleza, pues ya casi no se pescan. Porque está prohibido. Y además, pues está en peligro de extinción, como lo hemos visto en algunos de los videos. Y aquí está el video, véanlo por ahí. Está bastante interesante. Sobre el cardenal de Bangai, una especie en peligro de extinción. Y bueno, otros cardenales. Tenemos el cardenal Pijama. Es uno de los nuevos habitantes de Minano, del consultorio. No pude hacer el video para esto, pero ahí lo tengo. Ya luego se los enseñaré. Y no es tan grande. Comen de todo. Son bastante tranquilos. No son los más coloridos de los peces marinos, pero son bonitos. A mí me gustan. Tienen varios colores ahí. Y se camuflean muchísimo. Entonces luego no se ven. Aquí hay dos cardenales que casi no vamos a ver en el cautiverio, pero pues pudieran aparecerse. Y son todos chiquitos. Todos estos rayadillos son otro tipo de cardenales. Y podríamos encontrarlos en cautiverio también. Y los que estamos encontrando un poquito más son estos rojos. Porque son nacionales. Y es un cardenal rojo, ¿no? Este es un pez nocturno. Que le gusta más andar por la noche o escondido en las cuevas. Pero también se adaptan a la vida en cautiverio y no son tan difíciles de adaptar a ella. Empiezan a comer de todo, poco a poquito. Bueno, son una especie que estamos empezando a ver más. Y la estoy yo recomendando para acuaristas que no sean tan novatos. Pero que puedan tener un acuario de menos de 100 litros. Y quieran tener algunas especies diferentes. Hay diferentes cardenales rojos. Ahí está el Cedum maculatus. Que es 1.8 centímetros. Hay el Apogon maculatus. Es un poquito más grande. Y hay otros rojos. Pero al final todos los venden como cardenales rojos, ¿no? Y nada más cosas de ver qué especie es. Al final todas son parecidas. Todos estos miren cuántos cardenales rojos hay. Cuántas diferentes especies hay. Algunas más grandes, algunas más chicas. Pero en general todas aguantan muy bien. En fin. Esas son algunas de las especies que podremos tener en acuarios de menos de 100 litros. No sé si ya acabé con todas. Haremos todavía algunos de sus videos. Si por ahí me acuerdo alguna. Los ángeles pigmeos son otra opción. Y ese pronto tendré yo uno en el consultorio. Y podremos hacer unos videos acerca de ellos. Nos vemos en un video más pronto.